1-9-9-4 de enero 26, Fidel Bonancio 10, nacido para ser ley De familia y amigos se te escribe, ponle play Hoy se corran otro grande, family 70 que yo Y escribo tu recuerdo, con cariño sincero Recuerdos de la infancia y de tus hermanos del gero Un agosto culero, primera a ser exacto Un rebelde sin causa, pa' que por solo un mal rato No te culpo por el trago tan amargo que me diste Simplemente fue la vida que se fue sin despedirse De este morro muy querido, porque así te lo ganaste Hoy en día todo sigue, sin cambiar igual de triste Pero fuiste gran persona a pesar de lo vivido Y ese día que te pegaron, yo sin poder hacer ruido Dirigiste pa' la mía, no te angusties, todo chido Tuve la banda bien prendida, los vatos salen corriendo Y todo te llevo a eso de los malos pasos En la calle sabes que es dura y a veces te lleva el tren Las malas influencias siempre te decían Ven y sin tener otra opción Hoy estás en el Edén Y sin tener otra opción, hoy estás en el Edén Los malos pasos llegan, igual fue para ti La droga que trajiste y dijiste era pa' mí Las fiestas a las que fuimos, yo siempre te vi feliz Mujeres, drogas y amigos, disfrutaste días gris Aunque siempre mencionaste, esta vida no es pa' ti Yo quería ser como tú, pero nunca me atreví Hoy te lo confieso aquí, ya que sé que tú me escuchas Cuando se complicó todo, estando con tus papás Siempre me invitabas a tu casa y no llegaba Estando lejos de casa, cuando es que te marchabas Siempre te escuchaba, los consejos que me dabas Lo bien que la pasabas, con tu sobrina jugabas Momentos en familia, cuando cosas me enseñabas Reías y jugabas, no quería que te alejaras Pero no pude evitarlo, la vida da mil vueltas Los tres hermanos juntos, después de mucho atrás Y muchas cosas más, que recuerdo cuando estabas Qué triste fue aquel día, cuando supe ya no estás Hey, cuando supe que no estás Yo, cuando supe que no estás Cuando supe que no estás Qué triste fue la vida, cuando supe ya no estabas Cuando supe que no estabas Yeah, cuando supe que no estabas Yo, cuando supe que no estabas Qué triste fue la vida cuando supe que no estabas Corriendo y gritando mi nombre en miedo entró Una mala noticia fue lo que me despertó Corré a casa a buscarte pero lo que supe yo Un accidente tuviste y la vida te arrebató Yo no lo podía creer, quisiera que fuera falso y repetir Ese día, ese gran último abrazo No entiendo por qué pasó, pero así tuvo que ser El día de tu pelo nadie lo podía creer Y ahora más no poder, siempre te voy a extrañar No te apures de nada, que aquí todo bien va a estar A mis padres cuidar, así como tú lo hacías Por todo lo que me dices, te juro que doy las gracias Aquí como un niño, deseando verte de nuevo Pensando que estás de viaje y regresarás muy pronto Es un viaje sin regreso, pero nos veremos luego Algún día te alcanzaré y te abrazaré con huevos Para ya jamás soltarte y seguir estando junto Tu recuerdo de tus hermanos, cuñadas, padres y amigos Yo, todos adiós Yo No más Dedicación especial De Benjamín Mi hermano Yeah Melton WS 2021 2021 Yeah Yeah Més 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 Gracias.